Bueno, ya te digo, sobre todo ha sido, yo creo que a raíz de que nos veíamos que el partido se nos iba, ¿no? Y ahí sí que hemos empezado a repartir, a repartir, pero repartir al nivel de Euroliga, en Liga Femenina esto te lo permiten menos, hay que saber, esto incluso cuesta el fin de semana, pero ese es el nivel que queremos tener de exigencia física en Euroliga. Si estamos a este nivel, pues bueno, será más difícil que te anoten, podremos robar balones, haremos contraataques y luego les crearemos problemas a los rivales, problemas en su juego y en sus mejores cosas, ¿no? Así que bueno, ese es el camino. Bueno, yo creo que la clave ha sido cuando hemos cambiado un poco la mentalidad, hemos empezado a ser muy agresivas, en el vestuario lo hemos dicho la media parte, que nos estaba faltando ese punto de agresividad como equipo y cuando, yo creo que cuando hemos sido agresivas, hemos puesto todo en la pista y hemos disfrutado, pues las cosas han salido muy fácil, hemos podido correr y estar más cómodas en la pista y creo que bueno, que al final cuando remontas de esta manera y aquí en casa, pues es mucho más fácil. Y esta noche jugamos mucho más con confianza, todo el equipo y creo que es la cosa más importante, si tenemos confianza como un equipo en todos los jugadores, podemos hacer las cosas buenas y más fáciles y ganar de 20 puntos, de 30 puntos, pero necesitamos empezar y el inicio, al principio, así como un equipo y creo que en este momento estamos creciendo como un equipo y disfrutando mucho más en la pista, creo. Muy bueno y que aunque eso era raro después de perder por 17, creo que el partido se ha decidido por un balón, cuando estaba 11 arriba tuvieron la oportunidad de ese por 13 y que a partir de ahí la presión de Perfumerias a la avenida se ha forzado a cometer muchos errores y esa ha sido la clave del partido, pero también ha querido recalcar que la victoria se debe a que aquí se juega con los jugadores y con las jugadoras que es público y que siempre es un placer venir aquí.